En el principio no hay nada, ni materia, ni energía. Ni siquiera espacio vacío, porque el espacio en sí mismo no existe. El tiempo no pasa porque no existe. De la nada aparece una bola de fuego más pequeña que un átomo. Diez billones de billones de veces más caliente que el núcleo del Sol. Lo que se convertirá en el universo explota desde una concentración millones de veces más pequeña que la punta de un alfiler. Comienza el tiempo. En un segundo se traza el borrador de todo el cosmos. ¿Cómo ocurrió? Es el mayor misterio de todos. El profesor Lawrence Krauss ha dedicado su carrera al estudio del primer segundo después del Big Bang. Si queremos entender nuestro lugar en el universo, tenemos que volver al principio absoluto y descubrir cómo ocurrió todo. ¡Gracias!